Verán, durante los últimos cinco años y medio de mi matrimonio, yo viví muy asustada, frustrada. No pensaba en otra cosa más que salir corriendo de esa casa y hacer algo productivo por mi vida. Algo diferente a cuidar a mi niño. Y cuando lo hice, realmente pensaba que algo muy malo había dentro de mí. Y que para mi hijo era mejor que yo me fuera sin él. Fue solamente cuando llegué a California y tomé terapias que me di cuenta que una mujer por querer ser mejor, por querer progresar, ser productiva, no tiene por qué ser juzgada mal. Yo sé que abandoné a mi hijo. Ese ha sido el peor error que he cometido en mi vida. Y créanme, tengo que vivir con esto cada día. Pero por querer ser una mejor persona, no creo que deba, deba ser castigada. Y mucho menos mi papá. Y mucho menos mi pequeño niño. Él tiene tan solo siete años. Él me necesita. No quiero decir que no necesite a su papá. Estoy convencida de que me necesita más a mí. Yo fui su mamá por cinco años y medio. En cambio el señor Kramer ha estado con él solo dieciocho meses. Yo no, yo no puedo creer que ustedes piensen que yo tengo menos derecho a criar a mi hijo que su papá. Yo soy su madre. Yo soy su madre. Bueno, es que tengo que decirte que antes de conocerte, yo era una, era una, era una gran hija de puta. Sí, una hija de puta. A mí en la oficina nadie me quiere. La gente que te presenté la otra vez como si fueran mis amigos, ellos no son mis amigos. Ellos me tienen miedo. Madre. Adorna mi sien victoriosa. Y alégrate de mis nupcias. Porque si Febo existe, más funesto que el de Elena, será el matrimonio que contraiga conmigo Agamenón, el rey de los saqueos. Yo lo mataré y destruiré su palacio, haciéndole pagar por todo lo que me debe, por haber dado muerte a mi padre y a mis hermanos. Todo su ejército morirá y no por defender a su patria, porque ya serán en tierras extranjeras, no como los troyanos.